Siempre en tu corazón Los ocho genios del amor Los fabulosos genios Quiero que te encuentres junto a mi Para besar tus labios No puedo vivir sin ti Ven a mis brazos amor Me estoy enamorando de ti Y no quiero sufrir por tu amor A tu lado me siento feliz Porque vives en mi corazón Si tu no estas ¿A quién amare? ¿A quién te amare? ¡Baila! ¡Gosa! Así mi amor Si tu te marcas Te extrañare Si no me guiaré Me moriré contigo amor Yo quiero estar Yo tengo miedo Que dale que es de mi Que me digues solo Para sufrir un gran dolor Si tu no estas Si tu no estas Mi amor Todo el mundo Baila Con los ocho genios Del corazón Como canta Amoroso Ricky Quiero que te encuentres junto a mi Para besar tus labios No puedo vivir sin ti Ven a mi Ven a mi grasa amor Me estoy enamorando de ti Y no quiero sufrir por tu amor A tu lado me siento feliz Porque vives en mi corazón Ay 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 corazón Como sufres Si tu te marcas Te extrañare Si no me quieres Hoy moriré contigo amor Yo quiero estar Hoy tengo miedo Que dale que es de mi Que me digues solo Para sufrir un gran dolor Si tu no estas Si tu no estas Mi amor Si tu te marcas Si tu no estas Si tu no estas Si tu no estas Mi amor Yo quiero estar Yo quiero estar Si tengo miedo Que dale que es de mi Que me digues solo Para sufrir un gran dolor Si tu no estas Si tu no estas Si tu no estas Mi amor Sentimiento Calidad L.P.I. Si tu no estas Mi amor ¡Suscríbete al canal!